Estudia Administración Bancar y Financiera en Coruila y amplía tu campo de oportunidades laborales. Conoce del manejo de las inversiones financieras de las bolsas de valores nacionales e internacionales. Benefíciate y aprende gracias al convenio que Coruila tiene con la Bolsa de Valores de Colombia, que te permitirá generar espacios dinámicos para el conocimiento del mercado de valores colombiano. En esta ocasión quiero hablarles de la alianza realizada entre la universidad y la Bolsa de Valores, donde la universidad les trae a ustedes a través de la Bolsa todos los mercados de valores y de capitales colombianos, donde podrán aprender a analizar los instrumentos de ahorro y de inversión, todas las alternativas de financiación para las empresas grandes, medianas y pequeñas de una manera vivencial, utilizando la herramienta, las herramientas y plataformas de la Bolsa y con docentes expertos, tanto en docencia como en los mercados donde trabajan. Ustedes van a recibir toda la capacitación en cómo manipular nuestras plataformas. Esta capacitación va a estar dirigida a profesores y estudiantes por parte de nuestros expertos, que son agentes activos del mercado. Y tienen todo el acceso exclusivo a nuestras capacitaciones, diplomados, cursos y eventos exclusivos para nuestros aliados como las tardes de trading de BBC. Bienvenidos a esta nueva alianza. Hola, somos estudiantes de Coruila y hacemos parte del programa Administración Bancaria y Financiera. Nos invitamos a que hagan parte de este programa ya que tienen la gran oportunidad de conocer y experimentar la Bolsa de Valores de Colombia, sus funciones y sus modos de negociación. Haz parte de la comunidad Coruila y da el primer paso para hacer realidad tus sueños.